Despertamos flotando en la nube En un día repleto de paz Me soltó algunos nudos y pude echar a volar Me contó media vida desnuda Escuchando algún disco de Frank Revolvimos la cama y las dudas Y vuelta a empezar Y si al dormir sueño Ven hasta aquí dentro Dentro Cerca de ti Tiemblo Tú Tú preparando tu viaje a la luna Tu salto mortal Al cantar Y si al dormir sueño Ven Ven hasta aquí dentro Ven hasta aquí Ven hasta aquí Sálvame tú Sálvame tú Sálvame tú Sálvame tú Ponte a reír Prende la luz Prende la luz Prende la luz Cerca de ti Yo tiemblo Yo tiemblo Yo tiemblo Prende la luz 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 Prende la luz